Bienvenidos a un nuevo tutorial de Solo. Hoy vamos a ver cómo hacer para retirar nuestros fondos de un exchange, en este caso Binance, a una wallet descentralizada. Binance es un caso particular pero la mayoría de los exchanges siguen más o menos la misma lógica. Acá estamos viendo mi billetera, no se ven los balances pero si se ven las monedas. Vamos a hacer la demostración con BUSD que es Binance USD, es el cripto dólar de Binance. Todas las monedas a la derecha tienen varias acciones, en este caso lo que queremos hacer es retirar, sacarlo del exchange y llevarlo a una wallet descentralizada. Bien, nos abre la pantalla, si nos equivocamos de moneda, acá la podemos cambiar y lo más importante es que le indiquemos la dirección a la que vamos a enviar estos BUSD y la red. La dirección es nuestra dirección de Metamask o la dirección que ustedes quieran, de hecho esto se lo podrán enviar a un amigo, alguna amiga y copian directamente su dirección, no hace falta que lo manden a su Metamask y después a la dirección de la otra persona, pueden hacerlo directamente. Nosotros en el ejemplo ya abrí Metamask y vamos a tomar esta cuenta. Cliqueo, copio y pego. Perfecto, ya tenemos la dirección, nos va a pedir la red. ¿Se acuerdan que vimos que en Metamask se pueden configurar varias redes? Bueno y hay tokens que sirven para usarse en varias redes. En el caso de Binance, USD, BUSD, se puede usar en la Binance Smart Chain o en ETH. Es importante que se aseguren que la dirección a la que están mandando sea de la red que están usando. Es decir, si nosotros mandamos a una dirección de ETH en lugar de la dirección de Binance Smart Chain, hay un riesgo de que perdamos los fondos, así que estén siempre bien atentos a usar la red correcta. Les muestro cómo nos aseguramos de que sea la red correcta desde Metamask. Tenemos todas las redes. Bueno, seleccionas Binance Smart Chain, la copiaste, la pegaste, vas a usar Binance Smart Chain para enviarlo. Nos muestra todas las opciones, en este caso son estas dos, Binance Smart Chain y ETH. Y nos dice el costo estimado. El costo estimado de enviar el dinero tiene que ver no con una comisión de Binance necesariamente, sino con el gas que hay que pagar para hacer la transacción. Si se acuerdan, en uno de los videos anteriores contamos que las transacciones en ETH son bastante costosas. El costo del gas es muy alto y acá se ve que va a tardar más o menos 5 minutos y nos va a costar 35 BUSD que van a usar para pagar el gas. En cambio, la Binance Smart Chain es gratis. Es por eso que hay tantas nuevas blockchains que empiezan a tener mucha más cantidad de usuarios, porque tienen costos mucho más bajos y si vos querés salir al exchange, es mucho más barato usar la red de Binance Smart Chain que la red Ethereum. Bueno, dicho eso, seleccionamos la red. Nos avisa que nos tenemos que fijar detalladamente que sea una dirección de Binance Smart Chain, es lo que les decía hace un ratito. Le ponemos que estamos seguros. Definimos el importe. Vamos a hacer una prueba con 10 BUSD. Nos dice cuánto vamos a recibir. En este caso la comisión es 0. Le damos clic a retirar. Un nuevo aviso y atentos. Otro aviso más para asegurarse que nadie mande fondos a la red equivocada, porque de nuevo hay riesgo de que esos fondos se pierdan para siempre. Estamos tranquilos, ya verificamos todo, le damos a continuar. Y por último nos pide una verificación de seguridad con el teléfono, el mail y el autenticador para asegurarnos de que estemos convencidos que queremos sacar este fondo. Y bueno, es una medida extra de seguridad. Ustedes lo que hacen es completar todo esto, le dan OK y Binance envía. Así ya pueden sacar la plata del exchange y enviarla a una billetera descentralizada. Cada exchange tiene su lógica y sus particularidades, pero el proceso es bastante similar a lo que vimos hoy. Espero que les haya servido. Cualquier duda, se acercan a nuestro Discord, nos consultan. Encantados de darles una mano en este camino.